Volviste a fallarme, a engañarme, a jugar con mis sentimientos Volviste a burlarte, a humillarme, solo pa' alimentar tu ego Y no, 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 no te guardo rencor, no, no, no Aunque en mi guardo ese mal sabor que tú me dejaste Y no, 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 no me pidas perdón, no, no, no Para mí solo fuiste un error del que me arrepiento Para siempre Para siempre Porque tú eres borrón y cuenta nueva Ahora tengo una vida nueva Y hago todo lo que quiero Porque tú eres borrón, borrón y cuenta nueva Ahora tengo una vida nueva Y hago todo lo que quiero Y no, 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 no No te guardo rencor, no, no, no Aunque en mi guardo ese mal sabor que tú me dejaste Y no, 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 no Y no, 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 no me pidas perdón, no, no, no Para mí solo fuiste un error del que me arrepiento Para siempre Para siempre Yo nunca vuelvo a ser como antes Porque ni siquiera tú fuiste un buen amante Quiero que tú sepas que te odien adelante No siento lo mismo, ya tú no eres importante No llames más, no voy a volver Ya te conozco, tu mala fe Ese sueño tuyo, vendérselo a otra Que un par de veces te lo compré Y no me sirvió pa' na' Esa es la triste realidad No, 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 no No te guardo rencor, no, no, no Aunque en mi guardo ese mal sabor Que tú me dejaste Y no, 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 no No me pidas perdón, no, no, no Para mí solo fuiste un error Del que me arrepiento Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre No Para siempre Para siempre Volviste Volviste A humillarme A engañarme Solo pa' alimentar tu ego Un ciclo Un ciclo Peña Música Ah, yeah Mmm, yeah